Hoy nos acercamos acá donde trabajan los chicos de la Escuela Paralímpica así que bueno, vinimos para hacer la entrega de las camperas para que los identifiquen como Escuela Paralímpica así que bueno, era algo que habíamos hablado ya hace un tiempo con Lisandro, con Vicky con todos los profes que está bueno para todos los encuentros que tengan en Chacabuco cuando viajen, ahora que van a ir a Ushuaia también en el mes de noviembre puedan ir todos con sus respectivas camperas y puedan bueno identificarnos bien que son de Chacabuco y bueno, también para ya tener algo todos los chicos así que bueno, la idea era esa así que nada, la verdad que muy contento que de a poquito se va pudiendo lograr todo lo que nos propusimos cuando arrancamos el año estamos a la espera de que lleguen las sillas de ruedas también que seguramente en estos dos días van a llegar también para ya poder culminar el año con casi todo lo que ya habíamos propuesto cuando arrancamos en marzo, que habíamos dicho un par de cosas así que bueno, ya con estas camperas que hacemos la entrega ya van a estar todos los objetivos cumplidos es súper importante tener un distintivo que termine completando lo que significa pertenecer a un espacio no solo los chicos se identifican porque ya tienen su espacio de participación deportiva sino que ahora además también tienen esto de las camperas y un distintivo que la verdad que les permite sentirse más parte todavía y además bueno, a la visual también cuando uno va a los torneos es más fácil también de identificar hoy debemos haber entregado alrededor de 60, 70 camperas nos deben quedar otras 40, 50 que las iremos entregando durante la semana hay chicos que son de Junín, otros que son de Rawson otro chico que viene del Dorado bueno, ellos hoy no iban a poder venir pero mañana vienen así que seguiremos con la entrega en estos días aunque todavía nos falta colocarle un logo bueno, pero lo importante es que ya están entregadas ya están en nuestro poder y se suman a también la entrega de materiales que hemos recibido ya los chicos de golbol están bastante completos las sillas de ruedas específicas de básquet están por llegar la verdad que es una inversión muy grande la que ha hecho el gobierno de la municipalidad y nosotros estamos súper agradecidos ahora nos queda durante el año el 12 de noviembre vamos a realizar un evento muy similar al que organizamos ya el 14 de mayo van a venir varios municipios a jugar al básquet sobre sillas de ruedas al golbol y a las bochas así que, y también finalizamos el año con el viaje a Ushuaia que es el 27 de noviembre